Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciados amigos y seguidores de Facebook de Mundo Hispánico. Un saludo muy cordial de su reportero Mario Guevara. Feliz fin de semana. Es un deseo para todos ustedes. Lastimosamente, hay muchos miembros de nuestra comunidad que ahora mismo están atravesando por una crisis, una situación difícil. Y este es el caso de la historia que quiero hablarles ahora. Ahora, una triste realidad, la madrugada de este sábado se suscitó un incendio de gran escala, un incendio a gran magnitud que cobró la vida de tres niñas inocentes y de su madre. Estoy ahora mismo aquí justo en el lugar de los hechos frente a la vivienda donde ocurrió esta tragedia tan horrible que ha enlutado nuestra comunidad. Y ya me voy a bajar, está lloviendo un poquito, pero me voy a bajar ahora mismo para ver unas imágenes y que veamos cómo está ahora mismo la escena de esta trágica noticia. Una, sin duda alguna, algo horrible que pasó y que ha dejado luto a nuestra comunidad. Esta es la casa móvil donde vivía la familia, que justamente esta madrugada se vieron afectados por un incendio terrible. Pueden ver cómo quedó la propiedad, completamente quemada. La triste realidad es que murieron ahí abrazaditas una madre y sus tres criaturas inocentes. Y pues los vecinos, verdad, dolidos, han venido aquí a rendirle este homenaje a las víctimas. Es, sin duda alguna, una terrible noticia. Tres niñas, la menor de ellas de apenas 18 meses, perdió la vida en este lamentable suceso. La policía y los cuerpos de bomberos se dieron cita para apagar el fuego, pero lastimosamente ya era demasiado tarde para la vida de estas personas. Y así fue como quedó la propiedad, completamente quemada. Sin duda alguna, no, es una noticia tan trágica que ha enlutado nuestra comunidad. Y así están las cosas. Una madre, sus tres niñas, morir abrazaditas en el interior de esta propiedad, luego de que se incendiara y tristemente le arrebatara la vida a todas en el acto. Vamos a hacer un poco las tomas más, un poco de acercamiento para que puedan ver completamente quemadas, tristes a ver. Seguramente tuvieron mínima oportunidad, no tuvieron seguramente ninguna oportunidad de librarse de la muerte. Y pues lastimosamente no, sucumbieron a las tres víctimas, o a las cuatro de hecho, las tres niñas y su mamá. De seis años, la mayor de las niñas, año y medio la menor. Y pues les decía que los vecinos han, los vecinos han, le han venido a dejar aquí esta ofrenda de flores, precisamente para honrar la memoria de las víctimas. De este incidente tan trágico, ¿verdad? Una catástrofe, sin duda alguna. En los próximos minutos me voy a dirigir a una propiedad, una casa que está en otra ciudad aquí de Georgia, donde voy a entrevistar al papá de las niñas, al papá de los niños, de las niñas, perdón, y al esposo de la víctima. Y pues, si alguien está interesado en ayudar, quiero comentarles que se ha abierto una página web, se ha abierto una página, a mi espalda están algunos colegas, todavía hay medios de comunicación acá, que eso pasó hace unas horas. Pero hay una página web que se ha creado en GoFundMe, una página en línea, precisamente para colectar ayuda, ayuda económica, que va a servir para darle una cristiana sepultura, una despedida digna a estas víctimas de esta tragedia. Si usted tiene la buena voluntad de ayudar, nosotros le hemos puesto el enlace aquí en esta nota, para que usted en este Facebook hay un link, usted le puede dar clic ahí, y ahí va a ver todos los pormenores de cómo poder ayudar a esta familia en esta trágica e incidente, ¿verdad? Horrible, horrible incidente, sin duda alguna, que pues ha dejado luto en nuestra comunidad. Este era el último hogar, esta fue la última morada de las víctimas, pueden ver completamente quemado, la propiedad completamente quemada, básicamente sin escapatoria. La policía y los bomberos, las autoridades todavía no han revelado exactamente cuál fue el motivo de este trágico incidente, ¿verdad? Lo que sí han dicho es que tristemente dejó fatalidades, como le llaman ellos en inglés, tres muertes de niñas y la mamá, y qué horrible percance, sin duda alguna, otra tragedia. Cuando les digo otra tragedia es porque hace apenas una semana les estuvimos reportando la muerte trágica de seis personas, cinco de ellas hispanos, mexicanos particularmente, de aquí de Gainesville, siempre en Georgia, luego de una fuga de nitrógeno, y pues básicamente murieron congeladas estas personas, y después, hace una semana exactamente ocurrió esta tragedia, y ahora se suscita este incendio, y duele decirlo, pero posiblemente seguirá habiendo tragedias, lastimosamente el mundo está lleno de malas noticias, y lastimosamente, ¿verdad? A veces, pues, de una u otra manera, vamos a salir de esta tierra, y lo duro es que cuando pasan situaciones como estas, que son muertes tan trágicas, y muertes tan dolorosas, o sea, es horrible, ¿no? Y sobre todo, tratándose de criaturas inocentes, en este caso las niñas, unas criaturitas indefensas, inofensivas, unas criaturitas que les era completamente imposible salir por ellas mismas, y pues bueno, así está la situación acá, ¿verdad? Triste realidad, hay una comunidad entera de luto, una familia hispana sufriendo las tragedias de gran magnitud debido a esta situación. Quiero invitarlos para que ayudemos a esta noble causa, aportemos, podemos ir al enlace que les acabo de publicar, y ahí, ¿verdad? Poner nuestro granito de arena, un dólar, cinco dólares, diez dólares, veinte dólares, cincuenta, cien, quinientos, la cantidad que Dios ponga en nuestro corazón puede marcar la diferencia, para que se le pueda dar cristiana sepultura a estas cuatro personas, sabemos de que un funeral es costosísimo, y aquí estamos hablando de cuatro, al mismo tiempo, así es que los costos que le espera esta familia son enormes. Vamos a ponerle nuestro granito de arena, más tarde voy a entrevistar al padre de estas niñas, al esposo de la víctima, y que sean ellos mismos los que pidan ayuda, ¿verdad? Los que hablen con nuestra comunidad, y que obviamente, que vamos a darle voz para que se expresen su dolor. Cuídense mucho, este es su reportero Mario Guevara, triste noticia para nuestra comunidad, estamos de luto, compartan este video, y aquí está el enlace con todos los pormenores de cómo ayudar, y las identidades de las víctimas. Hasta pronto, su reportero y su amigo Mario Guevara, con una muy triste noticia. Compartan este video, hasta pronto.